This is... Qué feliz es tu vida sin mí Has logrado olvidar este amor Has logrado ver la realidad que no puedo yo Y me aferro al destino Ya no somos tú y yo He vuelto a ser bohemia otra vez Solo amores te van y vienen Sabes bien que no puedo mentir Yo te adoro Pero no estás conmigo Ya murió la ilusión No vamos a llorar No volverá a pasar Los dos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad No vamos a llorar No volverá a pasar Los dos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Fue un amor de verdad Que me duele no voy a negar Pero si eres feliz lo soy yo En las noches de mi soledad Te he sentido aquí Pero ya no es lo mismo Nuestro tiempo pasó Mira el cielo y la luna mi amor Que a mi Dios he rogado por ti Le pedí que te cuide y te dé lo que sueñas Y que cuando te vea Y que cuando te vea No me tiemble la voz No vamos a llorar No volverá a pasar Los dos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad No vamos a llorar No volverá a pasar Los dos sabemos que la vida seguirá Yo no te olvidaré Tú me recordarás Con el orgullo de saber que en realidad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad Aunque ahora ya no estamos juntos Fue un amor de verdad No título Fue un amor de verdad Fue un amor de verdad NoPaul No